Música Y cuando vienes cuando le contestas Vida quisiera llorar Vuelvo a llorar en tu caricia de él En mi triste soledad No pienso como triste que una vez Tus besos jamás olvidaré Y las rosales de tu cuerpo y después Mi atención mujer Ojalá de un rostro la brisa Y aquella mañana pelada de adiós Ojalá de un rostro la brisa Y aquella mañana pelada de adiós Nunca llegué a imaginar que fulgor De nuestro amor se apagó Y la distancia y el tiempo me dio Solo tristeza y dolor No pienso como triste de una vez Tus besos jamás olvidaré Y las rosales de tu cuerpo y después Mi atención mujer Son de una vez Son de una vez Y como se valiente que está, hoy lo quiero soltar Con una tonada, un poco yo y de mí, que no soy muy feliz Tu vientre se matrimonio de una vez, tu pelo que jamás olvidaré Y la rosa de tu cuerpo y después, mía, te hicieron mujer Gracias, gracias Saludos, muchas gracias Saludos, muchas gracias